Ambulante, gira de documentales 2024, décimo novena edición. Regresamos con la primavera, del 10 de abril al 26 de mayo. Presencial y en línea. Ciudad de México. Ambulante, gira de documentales, llega a su décima novena edición, esta vez a la Ciudad de México, Querétaro, Veracruz y Michoacán, con más de 90 títulos provenientes de 23 países y 9 secciones dentro del festival. Conversamos con Roxana Alejo, directora de operaciones de Ambulante. Ambulante, después de 19 años, se ha consolidado como el festival con mayor alcance en México. En estos 19 años estaremos en cuatro estados, comenzando en la Ciudad de México, con más de 80 títulos. Estos títulos conformados en diferentes secciones, dentro de ellos los que han ganado en los festivales más importantes del mundo y aquellos que por primera vez se van a poder ver en México. Esto nos lleva a hablar de una gira ya consolidada, una gira donde tenemos invitados que quieren venir a hablar con el público mexicano, que quieren compartirnos sus vivencias. Y sobre todo que el público va a tener esa oportunidad de tomar talleres, masterclass, que va a tener, que las infancias también se encuentran dentro de Ambulante, no solo Batman y peleas y cosas así, sino una cosa lúdica que les puede ayudar en su formación y en su crecimiento. Durante estos 19 años, Ambulante ha entendido a su público, ha querido conocerlo más, ha evaluado el impacto que han tenido los diferentes documentales e incluso ha acompañado a diferentes luchas. Sabemos el potencial del documental y sabemos que acompañado por organizaciones de derechos humanos o que tengan una campaña de impacto, pues pueden lograr cambios en la legislación mexicana, pueden lograr muchísimas cosas de impacto. Los 19 años nos han dicho que la incertidumbre siempre va a estar ahí, que Ambulante ha logrado sobrevivir diferentes sexenios, diferentes propuestas y que Ambulante es un proyecto tan consolidado y tan importante que encontrará la manera de sobrepasar cualquier cosa que suceda en el 2025. Hablando específicamente del presupuesto, pues hay algunas ya convocatorias que se están lanzando y en las cuales Ambulante está aplicando como cualquier otra organización. Estamos confiadas en que el proyecto ya está consolidado y esperaremos noticias. La contemplación la decidimos precisamente porque en la primavera la bóveda celeste se abre, se ve mejor el cielo y las estrellas, entonces nuestro regreso a la primavera con esta gira nos hace pensar en que no queremos que la contemplación solo sea ver una pantalla, sino queremos una reacción, una contemplación que sea activa, que podamos movilizar a los públicos, que la gente se pregunte y qué puedo hacer yo para mejorar esto, que les podamos dar opciones para que desde las propias trincheras puedan empatizar y dar un paso hacia adelante. Ese siempre ha sido el motor de Ambulante para continuar y llevar estas propuestas. Y precisamente esta programación atraviesa la contemplación, una lucha porque después de ver la situación en la pantalla, podamos dar un paso hacia adelante y continuar ejerciendo presión para que las cosas cambien. Ambulante nació en el Festival de Cine de Morelia, cuando Trópico de Cáncer del director Eugenio Polgowski ganó en ese festival y que Gael García Bernal y Diego Luna dijeron y ahora qué pasa con este gran documental, no hay espacios donde se puedan ver. Ahí nace la colaboración tanto con Cinepolis como el Festival de Cine de Morelia para crear precisamente esos espacios de exhibición, abrir nuevas ventanas al cine documental y del lado de Cinepolis pues siempre el hecho de que podamos ver en pantalla grande con una buena calidad, un sonido perfecto, pues también hace que los documentalistas puedan tener sus estrenos nacionales o mundiales dentro de Ambulante en las mejores condiciones. También charlamos con Ramón Ramírez, director de Relaciones Públicas de Cinepolis y Fundación Cinepolis dentro del marco de la presentación de la 19ª edición de Ambulante Gira de Documentales. Ambulante surgió en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia que para Cinepolis es muy importante, al final somos coorganizadores y el hecho de que haya surgido ahí, de que se haya puesto foco a uno de los géneros que son la esencia del Festival de Cine de Morelia pues es muy importante y lo que ha logrado Ambulante en 19 años el poder sacar el documental no solo a las salas de cine porque nosotros seguimos participando cada año activamente sino la posibilidad de que se logren estas historias que se cuentan, verlas en diferentes foros verlas al aire libre, verlas en museos, verlas en parques creo que ha sido un gran trabajo de este equipo y el documental es de mis géneros favoritos y Ambulante ha logrado ponerle foco a ese género que de pronto no tiene una salida necesariamente al cine comercial y creo que eso es la gran valía que tiene Ambulante el poder acercar el género documental a la gente y poder sobre todo abrir la conversación posterior porque lo que se logra también no solo es plantear una historia, contar una historia sino todo lo que viene alrededor de un tema en particular hay muchos festivales que tienen el género documental como una parte de su programación y creo que eso es lo que enriquece a los festivales muchas veces siempre digo que el documental me deja más incómodo porque supera la ficción la ficción siempre te queda a la cosa de que no fue una historia real y la forma en que se cuentan las historias es bien importante y por eso hemos sido parte cercana de Ambulante porque creemos este como el principal foro de documental en México pero sí también con otros festivales porque creemos que es un género o que igual no tiene el camino necesariamente del cine comercial y creemos que hay otras formas también de acercar al público entonces me parece que todos los festivales que tienen dentro de su programación en el documental ponen un granito de arena me parece que Ambulante pone el granito de arena más grande en México del cine mexicano en general bueno al final el brazo o de distribución de Cinépolis pone ese granito de arena en la parte de la producción la producción nacional ya hablando también de más de cine de corte comercial o más masivo este año tiene dos muestras clarísimas de un cine que va a dar mucho de que hablar dos historias que van a dar mucho de que hablar un actor malo y casi el paraíso y si bien no es de manera directa la esencia de Cinépolis distribución si en un porcentaje importante de las películas que distribuye durante el año te podría decir que un 70% son películas mexicanas buscamos de diferentes maneras creo que la forma más clara y más abierta de apoyar a los nuevos realizadores de inicio es la plataforma que da el Festival Internacional de Cine de Morelia no solo para los documentalistas, cortometrajistas sino también para quienes exhiben su ópera prima que este tipo de festivales lo que ayuda es a darles un foro y en muchas ocasiones que logren la distribución ya la distribución en un circuito comercial Regresamos con la primavera del 10 de abril al 26 de mayo Presencial y en línea Ciudad de México Veracruz Michoacán Querétaro Observar Escuchar Descifrar Contemplar